No, capaz que sabemos los números, que los aprendemos, si por esta semana ahí contestamos a un particular Y nos aprendemos los numeritos Pero lo que es particular es este primer game de Hekoffi contra Koña acá en Small Battlefield Arranquemos nomás que la gente haga quilombo en el chat Hay que ver quién pasa a la ronda 3 a ese top 8 qualifier que tanto están buscando Y lo vemos acá Hekoffi todavía empujando, siendo empujado, mejor dicho, contra el stage Por esta palutena de Koña que está apuntando ahora la delantera Llegando a la 69% pero encuentra Raptor Boost, no llega a conectar todos los uppers Está en situación complicada, sobre todo, en situación de Yagoffi contra Palutena ¿Qué le pega? Viene ese Andy con el upper, baja con rodilla, no la encuentra there Guarda con la batidora de Koña que le está haciendo mucho laburo Le está costando a Hekoffi por ahora landear Pero finalmente puede poner el pie en el piso y conseguir el stage control Koña quiso conseguir un... contestar con ese upper pero no conecta Y vuelve Koña que ahora le contesta con ese explosive flame Heko se mete y se trató de meter pero el nerde Koña estaba muy preparado para eso Muy buen nerdo ya ahí al borde para evitar cualquier tipo de presión Y tenemos una situación a stage, vamos a ver cómo vuelve Koña Vuelve para abajo, trata de conseguir el dodge smash Y Koña vuelve nomás y tenemos backdrops Sí, pero no va a matar, buen día ahí de Heko Ahora tiene que esquivar el resto de presión Muy buen reyversal, muy buen reyversal ¡Echgard! ¡Bien reyversal! Pero, aferrarse a este stop porque el tiburón ya sintió la sangre en el océano Y va a buscar cualquier botón que te pueda matar ahora Mirá, te debe llegar más tan profundo y se lo... ¡Ojo! ¡Lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Geko! 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 ¡Geko se llevó! ¡Está a una sukko mode! ¡Sabía que esa stock no tenía mucha más duración! Así que se mandó con ese api Sí pegaba, pegaba, si no... Bueno ya están en 670 y pico Buen inicio para Heko que puede limpiar a un personaje como lo es Palutena Con Falcon nada más y nada menos así que hay que ver cómo contesta Konya ante esta agresión porque Gecko vino acá a demostrar lo que puede hacer y lo está haciendo bastante Sí, definitivamente Konya no se tiene que apresurar, ya en los primeros stops se dio cuenta que estaba ganando muy bien en neutral, se lo estaba jugando bastante bien a Falcon, pero tiene que tener cuidado de no sobrecender porque los parishes de Falcon este parishes de Gecko se lo pueden cobrar muy pero muy caras estas sobreextensiones Por ahora puede landear Gecko después de tener mucho daño en el contador, guarda con los downers, Konya no va a ser víctima de eso todavía y SSI B que no tiene casi nada de lag puede continuar con la presión lindo backtack, no hablamos de eso vuelve por abajo el backer que no va a ser castigado, finalmente consigue un grab Konya, tenemos down throw y pero que Kofi se puede escabullir de esos throws downer para mandarlo para el otro lado y guarda con esto que podría ser final de Kofi, pero tira el down till para el otro lado, Konya es afortunado bueno, vamos a ver que Kofi vuelve por abajo, Konya que otra vez tira el down till para el otro lado y va a hacer que Gecko puede volver al stage creo que le está faltando ahí la última parte del turn around para ver si puede encontrarlo ese down till, porque creo que era muy claro en esas situaciones ese down till, eh muy posiblemente le haya dado un stop como le puede dar esta situación que aún no, ahí sí era lo que quería era lo que estaba buscando, pero la de mucho porcentaje, ahí sí de New York Special el rol agrado y contra la Blasso ahora hay que ver porque esto recordemos que es palutera en low percent y Gecko podría ser víctima de la licuadora y esta vez Konya no va a cometer el mismo error tenemos dos nears, tenemos el pobre para terminar el combo 37% a favor de Konya, acá vuelve Gecko pero ese invencible dash attack va a hacer que pueda continuar con la presión tenemos otra vez un down till, la licuadora continúa con el near de golpe Konya pudo achicar un montón esta ventaja guarda con el asswatch pero Weng era patak de Konya para no ser víctima de ese efecto de succión del asswatch tenemos el pollo que va a matar el pollo mató no hubo, no hubo, no hubo ¿quieres creer? no hubo nada palutera, tipo desapareció y bueno, explotó, sí, sí, sí lo agarró ahí perfecto, dijo va a saltar acá yo voy a tirar esto me lo voy a cruzar y lo voy a agarrar en el aire y lo estalló pero ojito este game está muy parejo le damos a Konya también muy prolijo con palutera a ese tal vez esos down till que se dio vuelta sin querer qué sé yo pero está muy prolijo muy bien controlando el neutral y sacando mucho jugo de palutena importante también esa stock que quitó Gecko en prácticamente 5% fue prácticamente una stock de ventaja que fue muy bolsi no te voy a mentir muy valiente pero Konya ya estoy seguro que no va a caer en el mismo truco dos veces así que ahora Gecko tiene que ideárselas para ganar el neutral a trompadas como solamente el mismísimo Douglas Falcon puede hacerlo hay que ver game número 2 Pokémon Stadium 2 exactamente y lo vemos acá Konya manejando bastante bien la situación ya 58% está llevando la batuta se ve que está ¡Wow! ¡Wow! perfectamente y esto es casi stock casi stock porque logra entrar Gecko pero vamos a ver por cuánto tiempo más puede sobrevivir Gecko con este Coña está encendido buscó el tromp pero bofereó una opción rápido Gecko que sí que no va a haber castigo todavía pero guarda con Gecko que ahora sí de que está en el borde Coña recupera el control de la pokebola tiene que volver por abajo Gecko si Gecko guarda con esta presión guarda con el Saibi que podría ser spikeado fue peligroso mucho cuidado Gecko vuelve a la pokebola pero ya están números muy rojos está con mucho humo como ese Falcon encima forwarder para ganar el stage control guarda con batalla en el escudo y por un poquito llega a aguantar Gecko vamos a ver si puede hacer algo con estos últimos aires de la stock el downtill que lo manda muy para arriba como para que pueda convertir Coña y si no funciona una vez funciona dos veces el down smash de Coña con Palutena va a sacar la primera stock con una primera stock que está prácticamente en gestación otra vez sí, sí, sí todavía está muy, muy temprano esa stock de Coña pero acá lo tenemos a Falco fue un daño de poquito toca el escudo un poquito un save es parellado el grab de Palutena pero ahí corta la distancia sí, sí, sí ojo con dejar el explosive flame ahí en el medio cuando se hace un Falcon enfrente que te puede cobrar muy caro esas cosas uh, Falcon kick uh, ese fue el primer golpe de la smash que no conectó el pollo que esta vez le van a hacer buen día y va a poder sobrevivir Coña guarda con esto que está en el borde del down smash que no lo está pudiendo encontrar Gecko y tiró el downtill para el otro lado en vez de la vía cuidado con esto vuelve por abajo Coña están teniendo muchas peleas off stage y está en porcentaje de que John Comang lo va a matar a Coña pero se está mandando muy off stage y no consigue el trampo otra vez tiene muy rápida las opciones de buffered que Coffey consigue el backer ahí está abajo de la plataforma le dice toma levantate con un upper y guarda que creo que esta vez sí que no así había gastado el salto y se vengó ahí con con el falcon kick ahí perfecto la primera stock de falcon kick ahí está école cua exactamente botón característico de falcon para wow querés matar a ese oponente que no está con ganas de morirse vos lo tirás pero hablando de querer morirse ese backer se lleva puesto le rompió el casco a falcon más o menos y lo deja 2 a 1 a Coña que ya está con el nerf trail triple nerf para Coña 30% en el contador para Hecofi hay que ver porque Coña está muy prolijo como os estaba diciendo antes red guarda con Heco que por ahora está siendo víctima de este gran de palutena ahí está off stage Coña se va a mandar y lo agarra con el nerf pero va a poder volver por arriba así Heco tenía que ser tan preparado no hubo mucho peligro ahí pero Coña que continúa con esta presión off stage va a tequear sí va a tequear y conecta el explosive flame que va a sacrificar la vida no pudo hacer el teleport hizo el explosive flame muerte fue parte del combo dice Coña y se lleva este game número 2 con estilo diría yo si definitivamente si ese explosive flame que le hacía ahí a lo último llegaba a matar era tan tan el mismísimo Goro Manija estaba tan de la cabeza el Goro Manija me gustó mucho esa referencia te lo voy a apreciar un montón estuve jugando mucho el Yakuza así que este no aprecio ¿dónde están los Yakuza ahí en el chat? el Yakuza 0 es un juegazo casi tanto como el juegazo el setazo que estamos teniendo hasta ahora a ver si que juega es el contraste Coña que está con todo fue mucha la presión en el borde que tuvo Coña no lo dejó a Geekofi volver aprovechando el estado de desventaja que tiene el cap de Falcon pero por ahora Geekofi se está sintiendo parece ser que está mucho más cómodo de lo que es Yoshi que ya arranca con un buen pie pero Coña está contestando con la licuadora del Near de Palutena esto está muy bien por ahora esto va a ser un final de fotografía ya te lo estoy diciendo acá mismo Red si si ahora están los dos ya que prendieron carburadores están con todo ahora no tienen que esperar a que se le caliente los motores ahí decide el panilla vamos por el panilla simple vamos por ya uy no llega a conectar la segunda parte del Near la parte más fuerte pero ahí pequeño con el 30 con el total ya usamos la palabra 30 para el culo que es más como así se la voy a ir 30 fue un reversal que nadie se esperaba contestó Coña con un reversal suyo propio conectando ese downer y ahora está recibiendo bastante castigo Geekofi está bastante enojado de eso y no conecta el Azo creo que fue eso otra vez salió volando para cualquier lado ah no fue el Aptil perdón y ahora vuelve 2 Near tenemos 3 Near tenemos 4 no tenemos 48% no saltes ahí Geekofi por amor a Dios que hombre valiente Geekofi vive y muere por la valentía le sale bien o no le sale bien y la parte débil de Falco K que no va a matar Geekofi mata el Aper 200% para Coña y esa primera stock le salió mejor imposible estos 12 stocks para cada uno Coña continúa con esta presión este Aper que podría llegar a matar pero Geekofi tiene que driftar para el lado izquierdo y puede volver con los puntitos con Falcon esquiva ese explosive flame y ahora tira un throw tenemos downthrow va a buscar el setup de la rodilla pero lo que consigue es un shot para un cómodo 43% y consigue el stage control vuelve Coña con ese escudazo en la cara le dice no yo no quiero saber nada el Coman Grab que no conecta volvemos al juego neutral después de un poco de aceleración y ese explosive flame que va a conectar Geekofi está muy arriba guarda con esto lo va a buscar Coña eso podría haber salido muy mal para Coña si estaba mirando para el otro lado pero a este Captain Falcon que está en las últimas está ya con la maquinita conectada que le está dando vida live support a ver a ver que todavía tiene la ventaja a menos que esto sea nocivo no sé ella no hay ventaja ella no hay ventaja cuando se va a la stock red y ahora ahí se va porque encima se le acaba de caer a Coña los multihits en este juego no funcionan gente se están cayendo todos viene Geekofi que está con porcentajes muy altos quiere eliminar a Coña acá quiere pasar de ronda a ese top 8 qualifier tenemos forward throw de palutena que no va a matar todavía buen día y de Geekofi guarda que esto puede ser peligroso Coña no hay trump para ninguno de los dos jugadores 177 para Falcon y tenemos Geekofi el rage disponible el downtill 196% para este capitán Falcon que ya está en las últimas parece el del anime está aguantando como puede Coña como vas a sacar esta stock ese apique no va a ser castigado estamos con todo guarda lindo parry ahí para conseguir un shabby un gentleman guarda con esto que podría ser el final le podría costar la stock a Geekofi y Geekofi continúa con la agresividad es increíble que está jugando Geekofi y ahí 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 el stop stop no lo está encontrando Geekofi todavía aferrándose ahora si esto si desapareció Falcon está 26% pudo expandir ese stop lo más que pudo lo hizo valer tanto lo hizo valer oro pero vamos a ver si Palutena acá le dice no me importa nada siempre el día te voy a destruir no vas a volver al stage o si Geekofi lo puede romper ahora mismo vamos a ver depende si Geekofi puede felicitar este stop o Coña va a activar el modo Palutena y va a poder dar vuelta a esa situación está a 50% de ventaja en termos jugadores el pollo que lo va a matar ese apique todavía está a un uso más de matar Coña sabe cuál es el peligro va a conseguir el antro este podría ser la última de Geekofi no pero va a decir y volver por arriba el castigo va a ser un upper para Coña tiene que landear Geekofi le está complicando con esta presión Palutena lo mata Palutena y va a matar el antro el explosive flame lo mandó para la izquierda y pudo dar al el explosive flame no pegó